Antes de continuar con las etiquetas que tenemos acá en el web.xml, porque la última vez que nos quedamos fue justamente en el welcome file, nosotros podíamos cambiar lo que es el orden de prioridad de los welcome files y de esa forma podemos visualizar la data de cierta página y según el orden de prioridad que nosotros le asignemos a través del archivo de configuración, el descriptor de despliegue. Existen innumerables etiquetas para lo que es el jcp dentro del archivo .xml, ya que sí, las más utilizadas y las más comunes se utilizan para cellulets. Generalmente vos declaras lo que es el nombre de cellulets, la ruta del cellulet y de esa forma vos vas trabajando entre el jcp y el cellulet. Pero existen etiquetas que por ahí no son muy convencionales que vamos a estar viendo para lo que es el jcp. Vamos a hacer un stop y voy a explicarte de forma muy sucinta qué es lo que tenemos acá. Porque claro, hemos comenzado el curso, pero no hemos visto de forma superficial qué es cada cosa. Capaz hayas visto el curso de intermedio de Java, capaz hayas tomado algún curso de Java, capaz no hayas tomado algún curso de Java. Por ahí viste la parte lógica de programación de Java, por ahí viste la parte de programación orientada a objetos en Java. Entonces es posible, y es posible que no, que hayas visto por ejemplo cómo se trabaja aplicaciones web. En este caso, scripts empaquete todas las características que nosotros vamos a trabajar, entre comillas, tomarlo con pinzas, sobre lo que son aplicaciones en web. Fíjate que debajo del proyecto, cuando nosotros desplegamos el proyecto, tenemos una cierta sección que se llama Deployment Descriptor. Que ni más ni menos va a ser todas las características de lo que tengamos acá en el welcome.xml. Si esto lo desplegamos, fíjate que se va a ir seccionando según características propias. Si nosotros tenemos por ejemplo página de error, nosotros podemos declarar acá a través de tags lo que son páginas de error. Imagínate que estés trabajando con un servlet, vamos a ver después, pero simplemente te lo adelanto. Si tienes un servlet que por ejemplo redirecciona a una página cuando vos estás haciendo una petición para llenar un formulario. Y de esa forma si surge algún problema o por ejemplo no estás logriado en la aplicación. Si por ejemplo tenés un token que ha expirado, el usuario ha empezado a una mala contraseña, n cantidad de veces. Entonces puede ser que se esté produciendo lo que es un ataque a lo que es el servidor. Entonces vos lo redireccionás a por ejemplo una página de error. Imagínate. O lo deslogeás del sistema o cosas por el estilo. Entonces se va a meter toda esa configuración acá en el error page. Después tenemos el filter mappings, al igual que el filter, que eso lo vamos a ver después. Son conceptos bastante más avanzados. Al igual que el eastern, tenemos después referencias a diferentes rutas que vamos a ir trabajando con diferentes páginas. Y después la parte de los servlets, que también lo vamos a ver en su obvio momento. Si los servlet mappings, el más y menos va a ser el mapeo a través de una URL donde va a trabajar lo que es el servlet. Donde por ejemplo el servlet tenga ciertas páginas que va a ir renderizando o ciertas funcionalidades que va a ir renderizando a través por ejemplo de una URL. Entonces por ejemplo imagínate que vos tengas un servlet, que ese servlet contenga unas operaciones de transferencia bancaria. Por ahí ese servlet también contenga por ejemplo las operaciones de ingreso al sistema. Entonces todo eso se va a ir mapeando acá. Yo te digo bueno vos tenés que ingresar a tal URL. Por ejemplo HTTP, enlace Lash, Banco Patagonia, enlace por ejemplo, operación bancaria. Después la otra URL, el otro mapeo hacia la otra página sería imagínate HTTP, dos puntos, enlace Lash, Banco Patagonia, enlace, login o registro. O inicio o validación de credenciales, cosas por el estilo. Y bueno después ni más ni menos acá tenemos los servlets. No quiero tocar por un momento todo esto porque vamos a ir paso por paso. Porque vamos a ir paso por paso. Y después fíjate que al final tenemos los welcome pages, que es todo lo que hemos visto. Persona.jcp, index.jcp, index.index, default, default, y default. Si nosotros desplegamos cada uno de ellos, por el momento no tenemos nada. Pero podemos tener también ciertas características de configuración para cada uno de estas páginas. Para cada una de estas páginas. Eso sería un poquito el deployment descriptor. Es interesante si uno lo quiere ver de forma rápida. Porque claro, imagínate que nosotros tenemos acá simplemente unas dos etiquetas, tres etiquetas. Pero qué pasa si tenés cincuenta etiquetas. Puede ser que por ahí el proyecto no esté organizado. Si vos lo tenés seccionado de esta forma, lo podés visualizar y lo podés entender. O podés encontrar la falla mucho más rápido. Después del deployment descriptor, tenemos el jackus, el webservice. Que ni más ni menos son formas de trabajar con API. Jack-ws, que significa webservice. Es la forma que nosotros tenemos de desarrollar APIs a través de lo que es Java Enterprise Edition.